Vengo de Argentina, me presenté anteriormente por un video, así que bueno, un delantero argentino con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir aportando, en este caso, al Club Oriente Petrolero, así que nada, brindarme con todo para cumplir los objetivos que todos los jugadores, hinchas y dirigentes quieren. Yo a cada club que voy, voy a pelear cosas importantes, no voy a especular a ver qué pasa, así que nada, pelearemos para entrar a la zona americana y bueno, obviamente para pelear el campeonato también. Tengo ese olfato de gol en el área que a un nuevo lo caracteriza, que un nuevo necesita, así que veo un ilusionado para responder dentro de la cancha y bueno, meterme en el corazón del hincha. Sí, se tenía varias propuestas de otro país y bueno, de la misma Argentina en primera división, pero bueno, decidí venir acá para tener un nuevo desafío, bueno, lo conozco como te dije anteriormente a Martín Colochini, que no se lo va de acá, y me comentó mucho del club, de la ciudad, así que nada, eso también creo que fue un plus extra para poder llegar acá.